No sé qué tienes en tu dulce boquita En tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines he visto dos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eres muy bonita En el momento de que yo me acordé Aquí te dejo este ramo de flores Pa' que los guardes al frente de tu altar Siempre ha sido el amor de mis amores Y nunca, nunca jamás te he de olvidar Ya me despido amor de mis amores Quizás mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar esas flores Que son del hombre que más te supo amar No se te olviden de easter